Estefany, y en otras noticias, la instalación de una ciclorruta inmediatamente al salir del túnel mundialista para uso de ciclistas y peatones, desató una controversia entre usuarios de la vía. Así es, Ángela, según las autoridades, el propósito es llevar de manera segura a los peatones y ciclistas y posteriormente conectar esta obra con la cicloinfraestructura del Parque Lineal Río Cali. Son aproximadamente 250 metros de bicicarril los que fueron acondicionados a la salida del túnel de la avenida Colombia. Básicamente es para darle un poco de conexión, precisamente para los ciclistas que vienen por el boulevard del río y pues darle un paso seguro porque aquí venían y se metían y obviamente los carros salían a mil. Y a la vez también le estamos dando un espacio que también vamos a marcar de una manera diferente para el peatón. Este bicicarril tiene una medida más o menos de 250 bidireccional y están dejándole un espacio de un metro cincuenta para el peatón. Sin embargo, ha generado polémica pues no tiene continuidad al finalizar el tramo hacia la carrera primera, lo que deja a los ciclistas nuevamente en veremos. Esa es una faladencia que sí he visto no solamente en esta ejecución sino en varias aquí en la ciudad de Cali. Se deberían hacer como una transitoriedad más adecuada porque a veces queda uno muy corto. Uno la utiliza pero de todas maneras esto ya falta cultura con eso, ¿no? Porque pues a veces uno también, a veces ciclistas también vamos por afuera, bueno nos respetamos y también los carros se meten ahí a veces, entonces falta escultura. Y es que efectivamente no habrá ciclorrutas en esta zona del norte de la ciudad, por lo que se evalúan otras alternativas. La infraestructura nos va a llevar con un bacheo posterior para la 17 para ya buscar la conexión con la 21 y así ya buscar la conexión con la red, igual que pertenezca a la red de Cali. La obra implicó reducir a dos los carriles para vehículos a la salida del hundimiento. Gracias. 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 Gracias.